¡Vamos, sigamos ya! ¡Continuemos con los sueños al hogar! ¡Ya la puerta se abrirá! ¡En el cielo y las estrellas mirarán! ¡La oportunidad comenzará! ¡Dice! ¡Desapeando a los doces! ¡Vuela, pega y esquiva! ¡Vamos, hazlo! ¡No deja el miedo, sé fuerte, nunca perderás! ¡En un héroe te convertirás! ¡No lo dudes, las barreras romperán! ¡Vuela, pega y esquiva! ¡Vamos, hazlo con más fuerza! ¡Suscríbete! ¡Vamos, hazlo con más! ¡Gracias!